Lo que debe tener la nueva chica I-2014 es además, por supuesto, de ser telegénica, ser inteligente, ser auténtica, ser atrevida, ser arriesgada, pero sobre todo estar muy informada. En los reality shows siempre se acentúa la competencia, de modo que yo creo que la gran diferencia entre las otras chicas y esta chica I-2014, el reality, sin duda, el tema competencia va a ser un tema importante. Lo más complejo de trabajar en I-, siempre debes estar muy informado porque no sabes en qué momento te va a salir o te va a tocar hacer alguna entrevista que no tenga que ver contigo. Lo más complicado es estar siempre muy empapado de lo que ocurre en el mundo del entretenimiento y también en el exterior, lo que está pasando afuera. Conocer de cada cosa, de cada tópico, es quizá lo más complicado. Lo más satisfactorio de trabajar en E-Entertainment Television es que tienes una marca maravillosa detrás de ti, ese tótem que yo lo amo, además somos ícono dentro del mundo del entretenimiento y comienzas a formar parte de ese star system, de modo que para mí es fascinante. Además, aspiracional ser parte del equipo de ahí. Cuando me preguntan cómo me siento de hacer la novela, digo, ¡ah! Para mí esto es algo completamente nuevo. Me siento emocionada, me da susto, me da nervio, pero también tengo muchas ganas de aprender y creo que voy a interpretar a un personaje que es algo bipolar. Una villana que además va a ser muy glam, que además va a ser bella, interesante, inteligente, auténtica. A todas las aspirantes de chica y lo más importante es que sean ustedes mismas, lo más importante es que sean auténticas, lo más importante es que se atrevan a mostrar lo que llevan dentro, eso es lo más importante. Que se olviden de lo que está afuera y que se conecten con lo que está adentro y traten de ser ustedes mismas, es lo más importante. Ser host, ser coach, pero además ser jurado va a ser complicado. Creo que va a ser una tarea muy difícil, sobre todo por el resto del jurado y sobre todo porque siempre voy a querer rescatar algunas de las chicas de las cinco que van a estar con nosotros en este reality show.